Espera, espera, espera. Quiero invitarte a que vayas a mi juego para que puedas darle un like, favoritos, y si quieres, pues puedes también jugarlo. Pero lo que quiero es que me apoyes de la siguiente manera. Es fácil y sencillo nada más que entrar al juego e irte al catálogo para seleccionar algún accesorio que tú quieras comprar para apoyarme de una siguiente manera. En la cual tú eliges el accesorio que tú deseas comprar, le vas a ir al URL del accesorio, vas a copiar el ID que serían los números, y una vez que tengas el ID te vas a dirigir a mi juego en la cual tú vas a poder pegar el ID. Una vez que tú hayas pegado el ID, como están viendo, nos va a aparecer el botón de comprar y una vez que compremos el accesorio vas a tenerlo en tu inventario y aparte de eso yo estaría ganando un porcentaje, en este caso por la compra del accesorio en mi juego. Esta sería una de las formas en la cual tú me puedes apoyar y si ya has cumplido esto, amigo, lo que puedes hacer es ir a mi Discord, mandarme una captura para salir en el próximo video. Con esto me estarías apoyando a mí para revisar los videos en Discord y en próximos videos. Y si deseas comprar una animación, aquí te dejo las ID de las animaciones para que tú puedas ir a mi juego, ponerlas y ahí comprar y ayudarme con el mismo procedimiento. Una vez dicho esto, nos vemos después de la intro. Y qué tal amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y como vieron en el título, pues el día de hoy vamos a hablar un tema, o sea, una noticia de Roblox, claro, ya lo sabemos, pero este tema está llegando a un punto muy alto en el cual pues llegué al punto, sí, mucho punto, pero llegué al punto en el cual debo comentarles sobre lo que está pasando en este momento sobre el catálogo de Roblox y como vieron en el título, pues muchas T-shirts y pantalones y camisetas están siendo baneadas del catálogo de Roblox. Esto está haciéndose por el tema del copyright en el cual Roblox quiere intentar evitar un poco, aunque no funciona todavía al 100%, por eso que hay muchos fallos en Roblox actualmente. Y lo que pasa es que pues han baneado una de las camisas gratis, o sea, unas camisas, pantalones, T-shirts gratis que en Roblox han sido de por vida gratis que hasta tú y yo la hemos ocupado algún día y la tenemos en nuestro inventario. Y pues actualmente han sido baneadas, como en este caso, una T-shirts que es bien famosa, que es totalmente gratis, han sido baneadas de Roblox y también al usuario, y también, o sea, algunos usuarios han sido baneados, no todos, pero este tema se está pasando por alto Roblox y pues muchos youtubers no lo comentan, así que yo lo estoy comentando y es que esto es un tema que pues a la gente que tiene Robux pues no le ha de importar mucho, pero hay gente que no tiene Robux y pues eran unas ropas totalmente gratis, cosas gratis que ellos pudieran tener en su inventario. Y pues si nos dirigimos aquí, como ven en el catálogo, está todo totalmente baneado, las camisetas, los pantalones gratis en las cuales eran pues populares en su tiempo y pues como ven hasta ahorita Roblox no ha dicho nada al respecto sobre estas camisas y pues si entramos al perfil de los usuarios, los usuarios pues en este caso no han sido baneados como otros, como el de la T-shirts, pero no tiene su ropa, actualmente ya no está en el catálogo. Y pues así mismo esperemos que Roblox solucione esto, la verdad en mi opinión esto es un caso muy lamentable para personas que no tengan Robux como lo repito y pues esperemos que Roblox lo solucione de alguna manera o pues por lo menos nos dé un comunicado, aunque recordemos que Roblox está regalando nueva ropa. Así que amigos pues esto es la noticia de hoy en día, espero que estén informados. Y antes de terminar con este video quiero invitarlos a pues que se unan a mi Discord porque yo y un amigo mío que es developer vamos a estar sorteando, en este caso no sorteando sino que vamos a estar preparando un tester que va a ser oficial. Como saben en mi grupo de Discord, ahí en el autorrol, tú puedes darle la mediadita en la cual te va a permitir entrar a un canal llamado Tester en la cual tú puedes participar y pues si eres bien activo ayudando a hacer pruebas en los juegos que él y yo creamos pues te ganarás el tester. En este caso vamos a estar sorteando a un tester, en este caso para que tenga el oficial y pues si eres uno de ellos pues no olvides ser activo y ayudarnos a mí, a él en todo lo que vamos. Así que amigos con esto me despido y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.